Tenemos para hacer un unboxing nuevamente en el canal, hace rato que no hacía uno desde que básicamente pues compré el Samsung Galaxy A11 que es el con el que estoy grabando Les cuento, he comprado en este momento dos celulares, o sea que tenemos para hacer dos unboxing, lógicamente pues lo voy a hacer en videos diferentes Así que se los voy a mostrar el tipo de celular que vamos a destapar y mirar a profundidad sus detalles y características Aquí tenemos lo que es el Redmi 9 chicos de la marca Xiaomi y el Redmi Note 9T chicos, la verdad que son celulares que están últimamente pegando bastante Las características, bueno sus especificaciones en general son bastante, bastante buenas La verdad que si me ha sorprendido bastante, sobre todo este que ya contamos con 5G chicos Pero bueno vamos a empezar con este, vamos a empezar con este unboxing de este Redmi 9, así que bueno estamos a lo para el siguiente video Bueno chicos acá tenemos el fantástico Xiaomi Redmi 9, la verdad que es un celular bastante económico pero tiene muy buenas características Por acá nos dice que es un Redmi 9 Carbon Grey que es de color gris, 4 GB de RAM, 64 GB internas de ROM Nos dice que es 2G, 3G y 4G, bueno tenemos todo lo detalle, lógicamente tenemos absolutamente todo, todo lo necesario para tener un celular de gama baja media Ya podemos aquí, ya podemos decir un poco que ya podemos estar llegando un poco al media pero no sé si seguimos en celular de entrada Así que vamos a destaparlos, vamos a ver que nos trae el día de hoy Redmi Como les digo chicos, este video no es patrocinado por Redmi, yo los he comprado en mi bolsillo Este celular me costó 540 mil pesos, les voy a dejar por aquí en dólares, ¿cuánto es? Así que bueno chicos vamos a ir destapándolo de a poco, vamos a ir descartando sus etiquetas, sus cajitas Por aquí vamos a ir mirando de una vez que nos trae, por aquí tenemos el llaverito, no me acuerdo como es que llaman exactamente Para sacar las ranuras de SIM card de micro SD, por aquí tenemos lo que es manuales y demás que pues ya sabemos que esto pues como tal no uno no lo lee Por aquí tenemos el protector de silicona, muy muy importante, por lo general los celulares no lo traen Los chicos de Redding pues nos han querido incluir el protector siliconado, la verdad que se hace falta Vamos a irlo dejando igual por acá, por ahora como les digo no va a ser importante esto Queremos enfocarnos bastante en el celular que por aquí lo tenemos por cierto, vamos a sacarlo Bueno chicos por aquí tenemos lo que es el cargador carga rápida tipo C Importantísimo hoy en día comprar celular que sea tipo C para la carga y transferencia de datos sea la más rápida posible No tenemos más como veo, creo que pues ya no trae lo que es manuales, auriculares, ya no lo trae, sí efectivamente ya solo nos queda la caja Así que bueno chicos vamos a dejar todo a un lado Bueno vamos a mirar que tenemos trasfondo Vamos a irlo destapando, como les digo está 100% nuevo, no se ha usado, totalmente nuevo se compró directamente de fábrica Para los que me pregunten que por qué está tan económico lo compréis aprovechando que soy pues vendo tecnología accesorios Lo he comprado directamente de los proveedores, o sea que me han dado prácticamente precio al por mayor Simplemente pues que es solo en unidad Bueno quitándole aquí el protector chicos, también pues lógicamente hay que comprarle el vidrio templado Pues por ahora creo que con este basta, tiene un protector de tipo de plástico Vamos a encenderlo, bueno antes de encenderlo chicos por aquí podemos ver que tenemos cuatro cámaras Igual la vamos a ir mirando a detalle, quad camera De 13 megapíxeles, por aquí tenemos flash, por aquí tenemos lo que es para sensor de huellas Y tenemos el modelo y demás, los IMEI que es dual sim card Vamos a prenderlo Esta chico Redmi tiene muy buena resolución, lo debo decir de entrada De igual forma ya les voy a dar más detalles de bueno, en general su cámara, su capacidad y demás Bueno acá lo tenemos chicos, vamos a iniciarlo Y pues para no extender tanto el video ya nos vemos cuando estemos en el escritorio Listo chicos ya estamos en el escritorio La verdad que pues me he demorado tan solo unos minuticos configurando lo que es bueno el idioma, el país y demás Aquí tenemos este fantástico Redmi 9, la verdad que si me gusta bastante Veo que tiene una pantalla pues no tan de buena resolución De igual forma pues ya voy a empezar con sus características Yendo a las características del dispositivo, de este celular Lo dice que tenemos almacenamiento de 64 GB Como les había comentado pues dice GB básicamente es para las aplicaciones Y para el sistema Android que él cuenta Acá tenemos en versión de MIUI, dice que es Global 12.02 En todas las certificaciones podemos encontrar que contamos con 4 GB de RAM Importantísimo para poder ejecutar bien las aplicaciones Algunos juegos pues que nos corra bien fluido Igual transferencia de archivos, transferencia de datos En el CPU chicos contamos con un procesador de 8 núcleos Octa-core hasta 2 GHz Tenemos que en la versión del Android contamos con Android 10 Mirando más de sus detalles pues la verdad el celular no lo especifica exactamente Pero pues ya ha investigado un poco más a detalle este celular Bueno nos dice que este celular cuenta con una pantalla IPS de 6,53 pulgadas Full HD Tenemos las dimensiones y peso lo que es de 163,32 x 77,01 x 9,1 milímetros de pantalla Y un peso chicos de 198 gramos El procesador es un Helio G80 Tenemos 8 megapíxeles de cámara frontal Y trasera tenemos hasta 13 megapíxeles de cámara chicos Aquí como pueden notar las 4 camaritas Igual ahorita las vamos a mirar Batería de 5020 miliamperios Carga rápida de 18 watts Importantísimo para que nos dure prácticamente todo el día Tenemos lo que es conectividad de LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 Transferencia de Bluetooth extremadamente rápida Tenemos el USB tipo C Importantísimo como les contaba para carga rápida Para poder transferir archivos de por ejemplo el celular al computador Hacer copias de seguridad a velocidades increíbles Como podrán notar si tenemos una pantalla bastante buena La resolución es muy muy buena La verdad que si se puede hacer bastante configuraciones Como poner letras más pequeñitas o más grandes Que se vea muy bien las imágenes y los videos Así que vamos a mirar un video en YouTube A ver que tal nos corre Ya teniéndolo conectado al Wi-Fi Ahora si vamos a entrar al YouTube Vamos a ver que tal se nos ven los videos Vamos a escuchar el audio Y ahorita vamos a ver las cámaras Vamos a poner electrónica sin copyright Bueno chicos ahí podrán escuchar Ya lo he puesto a máximo volumen Ahí está pues la música Ahí se lo acerco un poco al micrófono para que la escuchen ¡Suscríbete! 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 Tiene muy buen sonido chicos La verdad que si suena bastante duro Realmente tampoco puedo decir que tenga un bajo espectacular Que tenga mejor dicho un sonido extremadamente nítido O duro O sea tiene buena potencia El sonido pues es apenas En lo que me refiero en calidad Lo digo todo en mi perspectiva Como les digo no he visto ningún video relacionado a este celular Simplemente investigue un poco en páginas Cuáles eran sus características y demás Pues para tener una idea de que era el celular Más lo que vi en el manual que él traía Más lo que élicamente decía en su caja El celular pues tiene buen sonido Tampoco un sonido que realce realmente como yo que sé Un parlante boce Pues lógicamente tampoco Pero si está bastante bien Otra cosa son sus botones laterales Tiene el de subir y bajar volumen El de encender La verdad que si está muy bueno O sea es muy preciso Como pueden notar apenas le doy el click Apenas lo oprimo Él da inmediatamente Tanto el de subir volumen como el de bajar chicos Es muy muy rápido También como les digo se ve muy chévere Otro detalle es que también estuve encontrando Es que el parlante tiene un gran sonido Porque es un tipo de parlante Alto parlante Que realza el sonido Lógicamente podemos reproducir Lo que es MP3, MP4 Podemos reproducir todo tipo de formatos Sin ningún problema Tenemos lo que es Sensores de proximidad Luz ambiente Giroscopio Brújula digital Tenemos también lo que es El acelerómetro Importantísimo Bueno para las personas que manejen esto Tenemos radio FM Incorporado Tenemos para el conector de audio De 3,5 milímetros Para conectar el jack de audio A audífonos Pero como les digo Este no trae manos libres Tenemos un tipo de batería integrada No es extraíble Por lo que ya sabrán Que pues los celulares de hoy en día Ya no traen baterías Que sean extraíbles Ya que esto nos llevaba A que pues básicamente Dañaban los celulares De estar extrayendo las baterías O colocándole baterías Que no eran No les correspondían O sea pues Baterías réplicas Lo que hacía básicamente Que pues el celular Tu era el mismo voltaje El mismo miliamperios Ya que eran otras baterías Que como tal Venían diseñadas Para el dispositivo Así que es mejor Que vengan las baterías Integradas Este celular Fue anunciado En el 2020 Exactamente El mes de junio O sea que ya Pues ya un celular Que tiene un poco más de un año Pero que la verdad Sigue siendo muy muy bueno Para el día de hoy Les quería dar un poco más De detalles Tenemos que es una Tipo LCD IPS Toe Screen Capacidad de 6 millones De colores Como les decía Un tamaño De 6,53 pulgadas La resolución Nuevamente la recuerdo 1080 x 2340 píxels La densidad De 395 ppi Vamos a pasar A las cámaras Vamos a pasar Primero a la cámara Trasera Bueno aquí como Pueda notar Pues no tengo mucho Que enfocar Vamos a correr El loguito Del curioso LOL Estamos enfocando Permítame Pongo una imagen Más lejana Les muestro Aquí está Lo que es la cámara Tenemos hasta 13 megapíxeles Ahí estamos En la cámara Les quería mostrar Voy a subirle un poco Más el brillo Es una cámara La verdad Pues bastante Nítida Tenemos 13 megapíxeles Como máximo Tenemos Cuádruple cámara Lo que es Una de 13 megapíxeles Una de 8 megapíxeles Y una de 5 Y también una de 2 Chicos También lo que es Para profundidad O sea tenemos Para gran angular Vista lejana Tenemos para Enfoque También tenemos El LED Tenemos una muy buena Cámara trasera La verdad que si nos va a ayudar Bastante Este tipo de cámaras Como pueden notar Pues lo que pasa Es que tengo mucha luz Bueno ya he quitado la luz Vamos a ver que tal se ve Bueno chicos Les cuento En mi cámara En este dispositivo No se ve bien la pantalla No podemos apreciar bien La cámara Pero pues voy a hacer Algunas fotitos Y se las voy a colocar Para que vean Me pido el favor Ahora mi hermana Que es la dueña De este celular Que me tome Estas fotitos Ahí les muestro Exactamente 3 Que tienen muchos detalles Para que vean La increíble resolución Continuemos En video podemos lograr Hasta los 1080p Resolución A 30fps Chicos Y cámara frontal Hola como están Y cámara frontal Tenemos hasta 8 megapíxeles Que es lo máximo También en 1080p HDR Pero lógicamente Pues no se va a comparar A la cámara Pues trasera Esta de aquí Este pues como les digo Este es el Samsung Galaxy A11 Que es el que estoy usando actualmente Último detalle Es que les quería comentar Este Redmi 9 Y pues lógicamente cuenta con el GPS Con soporte a GPS Grunas BDS Como les digo Desconozco un poco Toda esta tecnología Hasta ahorita pues me estoy Adentrando en el mundo De los celulares Pero quiero mostrarles Antes de usarlo Con que es lo que cuento Sencillamente quiero Siempre hacerles Unboxing Saben que me gusta Mostrarles todo Todo lo que yo compro En mi canal La verdad que un celular Que si puedo recomendar Para iniciar Con pues con un celular Más o menos Que nos corra Jueguitos y demás Así que chicos Voy a descargar juegos Y les muestro Bueno Voy a descargar lo que De pronto el Call of Duty Mobile Y Free Fire Y jugamos Ya le he instalado Cuatro juegos Bueno cinco Se me fue uno de más Le instalé lo que es El Free Fire Le instalé el Call of Duty Mobile El BBB 1 y 2 El que no puede faltar chicos Que realmente me encanta Este juego El Mobile Kit El de Penalties La verdad que no me aburre Voy a aprovechar de una vez Antes de iniciar el juego Voy a colocarle El estrechito protector chicos Bueno listo Lo quería colocar Porque si ya me estaba Deslizando un poco Pues siempre es un poco listo Vamos a empezar Yo creo que con el Free Fire Que pues se juega bastante Vamos a iniciar Lo he puesto como principiante Pues no soy experto En el Free Fire El juego cada vez Pesa más Antes pesaba Tan solo como 300 megas Creo ahorita Está casi en 800 megas Realmente Las actualizaciones Que han salido Para este juego Lo han hecho Realmente un juegazo Bueno chicos Aquí estamos Como pueden notar Si es bastante fluido Espero que no esté Escuchando tan duro El Free Fire Si es bastante fluido El juego Como pueden notar Pues la pantalla No se me queda Para nada Los detalles Se ven muy bien No se ven tirotones Inesperados No se ven pantallazos Congelados Bueno chicos Se ve bastante bien Vamos a lanzarnos de una La verdad Simplemente lo que quiero Es pues mostrarles Vamos a ver Si podemos hacer una muerte Ahí de a poquito Vamos mirando Sus detalles Como pueden notar Si se ve bastante Bien la imagen El táctil También es muy bueno Y eso que Pues no tiene El vidrio templado Como tal Tienen simplemente Un protectorcito De plástico Bueno chicos Como pueden notar Si se ve muy fluido Vamos a jugar armas Vamos a lutear un poco Bien por acá Se puede jugar Bastante fluido Lo que me está gustando Hasta el momento Si se ve muy muy fluido El juego Puedo jugar Sin ningún problema Chicos Está fantástica La experiencia Con este celular Realmente Las actualizaciones De este juego Lo han vuelto Muy muy espectacular Siento como Si estuviera jugando Un juego Tipo Forna Y bueno Yo que sé Juegos pesados Como el War Z Me refiero gráficamente Obviamente No se va a nivelar Chicos No va a ser lo mismo Un juego De dispositivos Móviles A uno de PC Gamer Pero realmente Chicos Está fantástico Este juego Se ha mejorado Bastante Bien chicos Primera muerte Bastante Bien en Free Fire Así que vamos Al Call of Duty Mobile Ya hemos ingresado Al Call of Duty Mobile Vamos a ver Que tal Nos va chicos La verdad Que pues Hace rato No jugaba esto Pero como Puedo notar De entrada Se ve que Está espectacular Como puede notarse Muy fluido Realmente Que la tasa De respuesta De la pantalla Se ve bastante bien Bueno Tenemos disparo automático Creo que hay que dispararle algo Ah Bueno Vamos a recargar De verdad Que ese celular Es muy muy bueno Para iniciar Con el mundo De pues Los videojuegos En los celulares Hay como para notar Chicos Tal cual lo están viendo En el celular Así es como se ve La verdad Que se ve Muy muy bien Lo que es Los Bueno Los juegos La resolución Como puede notarse Se ve bastante Bastante bien La resolución Está espectacular No me puedo quejar La verdad Que si se ve Muy muy chévere Chicos Como puede notar Si ven La tasa de respuesta La frecuencia De la pantalla Bastante bien Si no estoy mal Este es a 60 Hz De igual forma Pues vamos a corroborar La información Bueno Listo chicos Hicimos unas cuantas Eliminaciones Bien victoria Ahí quería mostrarles Como se ve De bien Tanto la resolución En el Call of Duty Mobile Como puede notar Si se corre El juego Muy fluido No tiene tirones No se trabó Para nada El juego Fue muy muy fluido Vamos a ver Lo está por ahí Como les digo Simplemente Lo que quiero mostrarles Es que los juegos Corren bastante bien Este Redmi 9 De Xiaomi Bueno chicos No hemos ido Al BB Racing 2 Ahora Vamos a ver Que tal nos va Bueno Vamos a seleccionar Yo creo que este 9 3 2 1 Como puede notar El sonido Espectacular Yo creo que inclusive Va a tener que bajarle un poco Bueno Creo que tenemos Autoaceleración Si señor Bueno No soy el más experto Jugando esto Pero pues Hacemos lo que se puede Como puede notar Como les digo Se ve bastante bien La configuración Del celular Es muy buena Nos pone una vez Todos los juegos En máxima resolución Y como puede notar Chicos Como les digo La pantalla Tiene una respuesta Increíble De verdad Que graficazos Podemos ver Y estoy casi seguro Que podemos Inclusive mejorarlo Más Colocándole En configuración Resolvándole Un poco La resolución Tanto en el juego Como en la configuración De propio celular Como puede notar Chicos Miren No se traba Para nada Podemos jugar Extremadamente Fluido Yo creo que con esta prueba Es más que claro Lógicamente Si se calienta un poco Pero es que ya Ya vamos jugando Un ratico Tampoco es mucho No sea Lo normal De un celular De lo que pues Debe de calentar Ya ya vamos jugando Como que Como media hora Seguida Lo que es Fue para el Call of Duty Mobile Y el Heavy Racing Y para terminar Con el Unboxing Review Y características Y detalles De este celular Vamos A el juego Que nunca puede faltar Para mi Que es El Mobile Kit Vamos a escoger Rápidamente una liga Vamos a escoger Un juego Bueno el equipo Que no me gusta Que es el Atlético de Madrid Vamos a jugar unos penalitos A ver que tal nos va Hay unos juegos Que no los coloca En pantalla completa Pero simplemente La configuración De aplicaciones Se puede decir Que pues El juego Se ejecuta En toda la pantalla Ahí el celular No la pone En el modo más óptimo Vamos a ver que tal Bueno chicos Como les digo El táctil Para seleccionar Es extremadamente Suave Muy fácil Se deliza el dedo Como pueden notar Corre muy muy bien Este juego Bueno Lógicamente Es un juego sencillo Pero realmente Me fascina Por eso siempre lo pruebo En todos los Unboxing de celulares Que he hecho hasta el momento Pues este es mi tercer unboxing Como les digo Yo no es que sea experto En celulares Simplemente pues Me gusta mostrar Los celulares que compro Este por ejemplo Es de mi hermana Este celular como tal Pues no lo voy a usar yo Este le va a quedar a ella Se lo he pedido Que me lo preste Pues para hacer El video unboxing Todos los detalles Ya que pues El video del ZTE A11 2020 Me dio bastantes Vistas Y bastante dinero Es el video Inclusive que me ha Me ha dado vistas Y dinero Así que pues Yo sé que me va a ver Muy muy bien Con esto es un unboxing Bueno chicos En resumidas cuentas Se ve muy muy bien El juego No me puedo quedar De ese celular Yo creo que vamos a dejarlo Hasta por ahí Realmente Estos celulares Me han encantado Chicos No me puedo quejar Al respecto Puedo recomendar Para iniciar En un celular Pues de gama Baja media Este Redmi 9 La verdad que como les digo Costó 540 mil pesos Colombianos Y en dólares Les voy a estar dejando Por aquí Es un celular muy bueno Los materiales y demás No es muy pesado Tiene una pantalla Muy muy apenas El tamaño Ni muy pequeña Ni muy grande Una resolución en HD Espectacular La cámara pues Apenas La verdad Esta si me ha dejado Un poco decepcionado Sobre todo la frontal O sea lo digo En mi gusto En un celular Con todas las aplicaciones Podemos cagar absolutamente Todo Todos los juegos Prácticamente Nos va a correr Muy muy bien Inclusive No se si el Fortnite Si este video Llega a más de 100 Me gusta chicos Voy a hacer una prueba A ver si corre juegos Como Fortnite Aprovechando esos 4 GB De RAM y su procesador Vamos a dar este video Hasta por acá Vamos a ir guardando todo Aquí pues ya he puesto Lo que es El cargador Lo que es El cable El adaptador Ya que pues se lo debo Devolver a mi hermana De verdad que le agradezco Mucho a ella Que me lo ha prestado Para hacer el unboxing O la que nos vaya muy bien Recaudando dinero Con este video Para poder darle Algún porcentaje Por ahí me lo he prestado Y bueno chicos Vamos a dejar hasta por aquí Este review Este unboxing De Redmi 9 De verdad que me ha gustado Bastante Espero que les haya gustado Cualquier cosa que quieran Que corrija Y recuerden Decírmelo en los comentarios Claro que si Bueno chicos Muchas gracias Nos veremos en la próxima Recuerden suscribirse Dale like Déjame en los comentarios Y chicos Nos veremos en el siguiente video Mostrando esta belleza Claro que si Hasta la próxima Bye bye Los quiero Chau